Bueno, nosotros todos los años, en el marco de nuestra política de responsabilidad social, desarrollamos actividades de capacitación, básicamente, a periodistas y comunicadores. Además de darles una capacitación, queríamos hacerlos partícipes de un concurso. El objetivo es que el periodismo también sea una alternativa de información positiva, de saber cómo conducir nuestra vida en este contexto, que se tenga una perspectiva de interacción con los periodistas, dándole una mirada responsable al quehacer informativo en el contexto de la pandemia, es básicamente lo que estamos buscando. Bueno, tenemos tres categorías, y cada una de estas categorías se va a premiar el reportaje que alcance el primer puesto con una cuenta de ahorros aperturada en la caja, con mil soles para cada uno. Bueno, están invitados a participar periodistas de las 14 regiones que tiene, donde opera Cajas Uyana, y bueno, y tener el tiempo necesario para enviarnos sus trabajos, que tienen que estar orientados al impacto social que ha tenido su labor en el contexto de la responsabilidad social. Creo que más allá de la motivación de un premio, que puede ser grande o pequeño, está la motivación de servir. El 30 de septiembre tendremos la exposición de los trabajos ganadores con un jurado que está integrado por catedráticos de alto nivel de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura.